El 29 de mayo es el día en que cumple años el ejército y entre los festejos que van a ser el día 29 y el lunes 30 hay una maratón abierta a toda la comunidad, este domingo pasado se hizo la maratón del día del tribuno en el polideportivo fue un éxito y entonces aprovecho la oportunidad para invitar a todos los corredores, asociaciones, amigos que quieran sumarse es una posta, una carrera de relevos de 5 corredores por 6 kilómetros que se hace en el polideportivo y en el predio del regimiento ¿Necesita una previa organización de cada uno de los equipos, formarse por equipo o pueden inscribirse individualmente? Ya están abiertas las inscripciones en la Secretaría de Deportes, en el polideportivo del regimiento hay que traer la lista de 5 integrantes, pueden ser familias, amigos, no hay categorías solamente hay postas masculinas, postas femeninas y postas mixtas el recorrido es totalmente plano, es recreativo, son 6 kilómetros, así que están todos invitados ¿Van a tener otras actividades también como para celebrar esta fecha? Sí, el día 29 empieza con una misa en Acción de Gracias por los 206 años del ejército argentino recordar a todos aquellos hombres que pasaron y los que estamos hoy integrando el ejército y después durante la carrera de postas va a haber una jornada institucional con actividades recreativas para los chicos, va a haber también muestras de material algunas actividades dinámicas, espectáculos musicales, la banda, algún ballet eso lo estamos organizando y el día lunes 30 a las 11 horas va a ser en el polideportivo la formación y el desfile del ejército ahí estamos invitando a todas las escuelas para que vengan con sus dos banderas de ceremonia la bandera nacional y la bandera de la libertad civil para darle marco y poner el colorido ese tan patriótico que dan las banderas y después desfilar todas juntas como agrupación banderas precediendo el desfile de las tropas